El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo Las promesas de una muerte buena, santa Y ahí tenemos nosotros esta preparación para la Navidad Con mucha confianza, verdadera paz Y que tenemos que guardar todo el año Porque es lo que nos va a salvar El amor, la misericordia de Dios Si nosotros recordamos este Evangelio todos los días Y confiamos en su misericordia No podemos recibir en un castigo Si estamos a la hora de la muerte Con miedo al castigo Con terror al infierno Y levantamos los ojos al cielo Eso no sirve No nos va a salvar por el miedo Nos va a salvar por su misericordia Seamos lo que seamos Hagamos lo que hemos hecho Va a ser su misericordia Y su misericordia es entender este corazón Y Jesucristo es esto Humildad Es amor Es paciencia Es misericordia Y Jesucristo Es también el camino Y es la verdad Y todo esto que leemos de él No es nada más para Llenarnos de confianza Y darle el poder que tiene la misericordia Que es el poder de salvación Sino imitarlo Tenemos que prepararnos Para la venida de Jesús Como se preparó San José La Santísima Virgen Teniendo un corazón similar Al de Jesucristo Quiere decir que Tenemos que ser mansos y humildes Sacudir la soberbia La arrogancia de nosotros Y que estos días Que son preparación Para la fiesta de Navidad Para el nacimiento de Jesús Sean de mucha alegría De mucho consuelo De mucha tranquilidad De mucha paz Porque estamos buscando Ser misericordiosos como Jesucristo Que sean días de perdón De unión Que nos acerquemos unos a otros Por eso son días De un examen de conciencia Porque llegar a esta meta A este modelo que es Jesucristo Como se presenta hoy en el Evangelio Es muy difícil Es una tarea para toda la vida Pero si Él nos lo pide Si se puede Y con su gracia Paso a paso Poco a poco Podemos ir imitando lo mejor Acercándonos a Él A pedirle mucho A la Santísima Virgen Que nos ayude Ella supo prepararse bien Para este corazón de Jesús Y que nos guarde Ella en su corazón inmaculado Mañana tenemos la fiesta Esto del corazón De la Santísima Virgen De la Asunción Que subió al cielo Una fiesta De obligación Una fiesta especial Para que Ella que Nos da el Espíritu Santo La fiesta De la Asunción Que nos da la fiesta De la Virgen de Guadalupe En este mes de diciembre Veamos el corazón de María Para imitar el corazón de Jesús Oremos ¡Gracias!